Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. El sector ganadero también está sintiendo el rigor de la sequía por la falta de pastura y de agua en los establecimientos. Es preocupante para todos, no sólo para los agricultores o productores de ganados. Para todo el país, a la ciudadanía en general, esto está afectando, y principalmente a los pequeños, que les va a estar realmente muy difícil, porque depende mucho de la agricultura familiar, que hoy está prácticamente imposible de hacer nada. Entonces esto es una mini tragedia que está llegando, y ojalá Dios quiera que haya algunos buenos chaparrones lo más pronto posible y que sea un poco general. Es lamentable, pero vamos a tener que estar aguantando. No podemos decir que está todo mal, estamos aguantando. No sabemos hasta cuándo por la base principal, que es el agua. Hay campos con dificultades ya con agua, pozos artesianos que están bajando, y bueno, y eso tenemos que ir administrando lo que tenemos que comenzar seguramente a enseñar a nuestra gente, utilizar el agua a los necesarios, tratar de hacerse de algunos reservorios más estancos y ya tener reserva de agua. Tenemos que estar pensando ya, debemos de olvidar un poco de la naturaleza. La naturaleza nos está pasando factura permanentemente, y yo creo que eso no se va a arreglar. Somos nosotros los que tenemos que tratar de convivir con la naturaleza, con estas dificultades, y para eso tenemos que cambiar de mentalidad todos, todos, administrar lo poco de agua que disponemos y tratar de que haya, cuando haya agua de lluvia, tratar de almacenar en algún tipo de aljibe que tenemos que ir practicando y usando. No vamos a hacernos del exquisito que en la zona oriental tenemos agua en abundancia. Sí teníamos y probablemente estamos teniendo algo, pero no debemos estar recostados por la naturaleza. Yo creo que tenemos que ir previendo, ya planificado, de mantener agua en nuestro reservorio, que tenemos que seguir fabricando de alguna forma. Tenemos muchas informaciones de incendio, mucho perjudicio, y eso trae unas consecuencias sobre la marcha. Nosotros, en la parte ganadera, la base fundamental es el agua. Si el agua se va, va a ser muy triste. La comida podemos rebuscarnos, el animal se rebusca, podemos ayudarle de algún lado, pero el agua es complicado. Esta situación está preocupando, teniendo en cuenta de que los animales no pueden rendir de acuerdo a lo que se espera. Pero no obstante, se aguarda de que el clima pueda ir cambiando y esto pueda ir mejorando, porque sería una catástrofe con esta sequía que está golpeando fuertemente a la producción del campo.